Esto también, para después ponerles en el grupo. Ok. Ya, los objetivos deben responder o ayudar a cumplir el objetivo principal. Primero objetivo específico. Vamos, recolectar información verificada o de fuentes oficiales sobre el origen del COVID en Ecuador. 9 en Ecuador. Para elaborar el presente trabajo. Por ejemplo, ese es un objetivo específico. Segundo, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a tratar sobre aquí? Sí, solamente eso. Yo pienso que también podrías hablar sobre breves rasgos. Lo que, cómo se originó el COVID. En Pucará podrías también hablar, sí, un poquito sobre Pucará. Podrías también tratarlo en tu tema. No sé qué trataste aquí abajo, déjame ver. Es el COVID, a quién afecta el COVID, quién causa el virus, quién causó el virus, qué cambios tiene el virus, qué efectos tiene el virus, los síntomas. Por aquí me hablas de las mascarillas también, pero está todo, no está todo separado. Para yo poder leer bien. Otro de los objetivos sería detallar a breves rasgos algunas medidas de bioseguridad que toda persona debe acatar para su cuidado contra la enfermedad. Por ejemplo, ese sería el tercer objetivo. Miren cómo yo rapidito estoy haciendo esto de aquí. Todo es que ustedes tengan facilidad de palabra y sepan lo que están haciendo. Otro, vamos a ver hasta ahorita cuántas palabras llevamos. Deben ser 100, ya llevamos 89, nos faltan 11. Ya vamos, con este último objetivo, ¿qué más vamos a tratar? Antes de este podría ser, creo que también hablas de los síntomas, Johnny, aquí. Sí, pero. Ya, tú sabemos lo que pusiste ahí. Síntomas. Vamos a ver qué objetivos pusiste tú. Involucrar a los ciudadanos en todas las tareas de bioseguridad deben saber mediante la que tienen que hacer para poder evitar. Bueno, está lo mismo que yo puse aquí. ¿Sí? Podrías dejarlo. Es el que tú tienes aquí o el mío que puse acá. Demostrar el compromiso compartido. El hecho compartido, el hecho de que una organización se mueva de manera ordenada y firme, la indecisión, la indecisión transmite una profesionalidad que veo. Ya, Johnny, lee tú mismo. Johnny, con toda la sinceridad, tienes que saber si el trabajo lo hiciste tú o lo copiaste. Pero yo leo y no tiene sentido. Dice, demostrar el compromiso compartido el hecho. Compartido el hecho de que una organización se mueva de manera ordenada y firme ante la indecisión transmite una profesionalidad que revertirá positivamente ante la pandemia. Además, es obvio reducir la tensión. ¿De qué? No entendí nada yo aquí. ¿Y sabe cómo se ve más que es copiado? Porque en los archivos de internet o de PDF siempre ponen esta rayita para continuar la palabra. Si yo lo hago en Word, esa rayita ya no existe. Porque la palabra solita, ¿sí ves? Se va formando. Entonces, bueno, yo aviso nomás. Yo estoy diciendo. No entiendo nada qué quiere decir este objetivo aquí. Este sí tiene más o menos sentido con lo que yo puse aquí. Vamos a describir, por ejemplo, describir cuáles son los síntomas más comunes que se detectan en una persona con coronavirus o COVID-19. Y miren, están los tres objetivos ahí. Están las 100 palabras que me dicen. Vamos a ver. 105. Me pasé con 5. No importa. Mientras no sea menos de 100, estoy ahí. Y ahí están los objetivos que hice. Lo de acá, no sé. Yo no lo veo. Esto de aquí. Capítulo 2. Es lo que yo les decía. Es la COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad contagiosa ocasionada por la coronavirus que se ha manifestado recién. Ok. Ya. Pero aquí falta. Una frase solamente has dicho aquí. No me has dicho nada más sobre lo que es el coronavirus. Cuando hay bastante información. Pero bueno, has tratado en breves rasgos. ¿Quién dijo esto? Aunque aquí no me dice qué es el coronavirus. O sea, aquí es donde me dice que es la reciente enfermedad. Pero no dice de qué proviene ni esas cosas. ¿Ya? Entonces, tú buscarías en el internet. Me voy a ir al internet. Como yo les expliqué, sería... Vámonos al internet. Vamos. Ya, como yo les enseñé a buscar archivos PDF o ORG. Que son los archivos que tratan sobre fuentes oficiales. Porque si ustedes ponen en el internet les aparece cualquier cosa. Pero si yo pongo archivos PDF o ORG. Que... Vamos. Que es el COVID-19. PDF vamos a ponerle así. Mejor más rápido. ¿Ya cómo se propaga el COVID-19? Bueno, aquí puede que me salga... Vamos a abrir otra por acá. Aquí dice que es el COVID-19. Vamos a abrir otra. A ver cuál de las dos nos parece mejor. ¿Cómo se propaga? ¿Cómo se propaga? No dice cuál es el COVID. Vamos a ver el de acá. ¿Qué es el COVID-19? COVID-19 es una nueva forma de enfermedad del coronavirus. La cual se debe al virus ARC que causa una infección aguda con síntomas respiratorios. Vamos. Mira, aquí dice... ¿Quién dijo esto? American Church Society. Lo dijo... No tiene el autor. Solamente tiene la... Información. Vamos a buscar otra que nos diga un nombre de un autor para yo saber... ¿Quién lo dijo? Y puede poner en la... Es muy importante que busquen información donde esté el nombre de la persona. Se demora en cargar. Vamos a buscar otra entonces. Vamos a ver si esta dice... Tiene la fecha. Tiene el este. No tiene quien dijo esto. No tiene quien dijo esto. No tiene quien dijo esto. Tampoco dice la fecha. La persona que lo dijo. No tiene quien dijo. No tiene quien dijo. Ya por aquí vemos que ya por lo menos este señor... Pedros Adanón. ¿Sí? Es el nombre, es la persona que hace mención sobre esto. Vamos a ver. Tenemos... A ver si aquí dice que es el COVID-19. No, aquí habla sobre tasas. Vamos a ver si encontramos otra. Tenemos la persona que lo dijo, aquí están los nombres. Los nombres. La actual pandemia. Ya, aquí habla, miren. Mira, esto podrías parafrasear ahí de lo que es el COVID. Voy a copiar. Voy a copiar si no... yo copié eso ahí no para que esté ahí sino para poder parafrasear voy a parafrasear lo que puse ahí en mi propia par podría poner la actual enfermedad catalogada como el como la COVID-19 es producida por una cepa denominada coronavirus SARS O-B-2 en la actualidad no ha nos ha afectado tanto en la salud como en la economía del mundo entero por ejemplo no sé si tú hablas aquí sobre el origen entonces viene dicha enfermedad se originó en China a finales del año 2019 comenzando comenzando un grupo de 27 casos de neumonía en ese tiempo era desconocida por ejemplo mira lo mismo que está aquí abajo pero yo lo hice con mis propias palabras y puedo poner el autor ahora si me voy a referencia insertar agregar nueva ok ¿quién dijo esto? vamos esto no es una no es un una página web sino ya es un reporte entonces ¿qué tengo que saber aquí? ¿cómo se llama el título de esto? se llama el nuevo coronavirus y la pandemia del COVID-19 ¿quién lo dijo? Ciro Ciro Maguiña Ciro Maguiña vamos primero autor Maguiña Ciro agregar pero me dice que son varios también dice Rosy Gastelo Gastelo Rosy Gastelo Rosy agregar me voy acá para que sepan de dónde estoy sacando porque no sé si se vea de aquí ¿verdad? miren aquí están los tres nombres Arly Tequen Arly Tequen me voy al archivo agrego al otro en así creo que era agregar y ahí están los tres agregados eso lo hice aquí me aparece y voy agregando cada uno de ellos ok ¿cómo se llamaba? ya no es sitio web sino es libro ¿verdad? entonces el título del libro el nuevo coronavirus y la pandemia del COVID-19 así se llamaba el libro ¿de qué año era? ustedes van al archivo y ahí dice año 2020 ya saben que es 2020 ¿de dónde saqué eso? según el según el archivo según el archivo ¿en qué página está? miren aquí está el 2020 lo que yo les decía los nombres el título pero la página porque yo copié de aquí y esta era la página ¿qué página era? página 125 ya entonces me voy ahí donde estaba poniendo 125 125 tiene ciudad ustedes buscan en el archivo mismo si hay una ciudad la colocan vamos a ver si tiene una ciudad no es tan necesaria la ciudad pero sí Lima Perú Lima ya por ejemplo miren y le ponen aceptar y yo tengo que esto a pesar de que son palabras mías la tomé de ese libro que está aquí ¿sí ven? y así es como yo fundamento lo que yo digo en mi teoría no es solamente de escribir por escribir y al final pongo la bibliografía no tienen que irlo poniendo en el marco conceptual y por eso cuando se van acá abajo si se ve el archivo de Johnny ¿verdad? si prof ya miren aquí donde yo puse dice actualizar le dan click aquí adentro y dice actualizar bibliografía actualizan y solito se le puso se le actualizó la bibliografía acá abajo miren Maguiña C Castelo RT la que yo puse al último esa es la bibliografía que yo les dije que si ustedes ya hacen lo de arriba automáticamente les aparece la parte número cuatro que es la bibliografía las referencias ¿si ven? les aparece ya aquí ya les aparece ¿si ven? entonces todo esto tú Johnny que tienes aquí por ejemplo aquí ¿qué causa el COVID-19? me dice tanto el nuevo virus como la enfermedad causa el síndrome respiratorio agudo grave eso es lo que tú me dices tampoco me dices mucho si es como que como que no has investigado son te has puesto y has puesto con tus propias palabras pequeñas cosas cortas pero no has investigado bien ¿a quién afecta el COVID-19? afecta a las personas mayores ya que ellas son mucho más vulnerables ok pero en el internet alguien tiene que haber dicho eso o alguna organización lo tiene que haber dicho lo buscas y pones así como yo puse aquí para que sepas que esto lo dijo una persona tú lo parafraseaste pero alguien lo dijo tú estás sustentando tu investigación y así tienes que seguir con los temas esto de aquí tienes que revisar porque está todo de corrido no hay como un una serie de temas para ir viendo o si lo vas a hacer de corrido que también puede estar bien pero debes ir poniendo las citas bibliográficas o las referencias para saber de que todo esto que tú me estás diciendo aquí no es solamente porque tú te lo inventaste sino porque está en el internet alguien alguna persona importante lo dijo vamos con acá abajo con la marco metodológico ya investigación se la realiza de forma descriptiva ya lo que yo les dije a todos a todos ustedes que deben poner en el marco metodológico hasta aquí está bien investigación se la realiza de forma descriptiva sí porque ustedes solamente van a describir no es que van a irse a investigar a Cuenca o se van a ir a investigar a Quito no ustedes solamente en el internet entonces de forma descriptiva el estudio de casos se nos recomienda mira esto yo sé que es copia porque esto no pone la máquina esto solito se va se van bajando las palabras no sé por qué le han puesto eso ahí tienes que corregir esto porque las palabras no pueden ir mocha el programa de Word automáticamente él solito va ordenando las palabras y los párrafos investigación se la realiza de forma descriptiva correcto el estudio de casos se nos recomienda por medio del internet ahí se encontró que el COVID COVID con D fue creado o se dio inicio por la investigación de científicos que fue creado o se dio inicio por la investigación de científicos quienes apunta que fueron los murciélagos y los pongolines quienes crearon el virus pero no pero no ahí viene mayúscula pero no qué o es minúscula qué es aquí qué es eso uno se da cuenta rápido cuando han hecho o cuando uno está copiando aquí no sé si es punto aparte para que sea con mayúscula o una coma quienes crearon el virus pero no la presente solo afecta pero no creo que es punto ahí la presente solo afecta a los animales aquí lo que te faltaría el marco metodológico lleva si no me equivoco son a ver el marco conceptual esto de aquí sí esto de aquí arriba todo esto los temas todo esto debe tener 900 palabras tiene 958 estás bien sí pero tienes que arreglarlo porque no hay fuentes que te apoyen lo que tú dices ahí como las que yo puse el marco metodológico debe tener déjenme ver el marco metodológico metodológico debe tener 500 palabras todo esto debe tener 500 palabras vamos a ver aquí abajo 504 estás bien sí lo que yo te recomendaría aquí es que hables un poquito de lo que es el marco o lo que es el método descriptivo aquí te voy a poner y una fuente alguien que diga sobre eso lo vamos a ponerte por aquí y que arregles esto porque no entiendo aquí te voy a poner en paréntesis para que arregles escribir qué es el método descriptivo y poner fuente bibliográfica por ejemplo sí bibliográfica eso eso deben hacer todos porque es el método descriptivo solamente describir esa es la investigación y aquí tú me hablas sobre 100 gente viven ya que se recuperan en hospitales muertos con COVID-19 confirmadas por prueba presidencial mira tú me hablas sobre números aquí como yo sé que eso es verdad quién dijo eso no te falta aquí tendrías que poner quién dijo eso por aquí en medio de dónde sacaste eso al final me pones la bibliografía pero no se ve en dónde estás marcando quién dijo eso pero aquí me hablas más sobre esto sobre datos pero aquí tienes que hablar más sobre lo que es el marco metodológico qué es método qué método utilizaste en este caso el método descriptivo qué es el método descriptivo cómo lo utilizaste a dónde te dirigiste para hacer a qué fuentes investigaste cómo hiciste la investigación todo eso debes poner aquí en el marco metodológico más me hablas aquí de los números y eso sería aquí en resultados resultados aquí en resultados podrías poner aquí cuántos contagios hay cuántas personas mueren aprendí sobre cómo se originó el virus a quiénes afecta porque afecta a las medidas que se debe tomar con el COVID-19 ya que si no se toma en cuenta las medidas ya sí está bien pero podrías analizar sobre los datos de cuántas personas mueren análisis de resultados aquí ya es en base a los resultados que tú ok viste que morían hoy día bien las noticias cada hora muere una persona por COVID en Ecuador ahorita sí entonces análisis de resultados según los resultados obtenidos y las noticias que se ven por ejemplo en el canal de Coavisa donde se menciona que cada hora muere una persona por COVID-19 y tanto tú analizas los resultados aquí cómo está la situación en Ecuador y aquí ya vienen las conclusiones crear lo que yo les dije y se acabó crear un portavoz crear un portavoces que realice el trabajo de hacer conocer a las personas sobre el COVID-19 esto de crear un portavoces yo sería se ve más que fuera una recomendación que tú das que creen a alguien que dé a conocer eso sería una recomendación y no una conclusión conclusión como les dije es en base al resultado cómo concluyen el trabajo ok yo estoy haciendo sobre el cuidado de los ríos del Ecuador por ejemplo conclusiones una vez final ¿cómo pongo aquí? ¿cómo hago? una vez finalizado da la presente perdón presente trabajo de investigación presente trabajo de investigación coma puedo llegar a las siguientes conclusiones dos puntos aparte ¿esto dónde habrá sacado Johnny? ¿por qué? conclusión con ese formato de que las páginas las letras las entrecortan y eso nunca debe pasar ¿cómo le quito eso? tendrías que investigar dos puntos un punto las siguientes conclusiones debido al trabajo investigado puedo decir en nuestro país Ecuador en la actualidad no se encuentra preparado para afrontar este tipo de pandemias ya que somos un país subdesarrollado por ejemplo subdesarrollado por ejemplo sería una de las conclusiones conclusiones sobre mi trabajo lo que yo vi eso es lo que debo poner aquí estas conclusiones deben tener cuánta cantidad de palabras les dije déjenme ver 250 y las recomendaciones también 250 ¿qué otras conclusiones después de finalizado el trabajo que puedo concluir? mediante la investigación pude constatar que al comienzo de la pandemia en nuestro país el gobierno tomó a la ligera la enfermedad y no se usaron los no se usaron correctamente los protocolos de bioseguridad en los aeropuertos por ejemplo otra conclusión que yo podría decir las personas nuestro ya vemos si me acabo otra vez las personas chicos ah bueno ya se terminó el supletorio ya les voy a decir si tienen supletorio las personas no hicieron caso y bla 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 que se yo ¿sí? todo esto ustedes señalan y debe tener 250 palabras hasta ahí llevo 87 entonces tú debes dar una conclusión del trabajo que hiciste ¿sí? no y acá en recomendaciones si colocas por ejemplo crear un portavoz me dices algo así alguien que informe así mismo finalizado el trabajo puedo dar las siguientes recomendaciones dos puntos uno en nuestro país porque tú hablas del país nuestro país se cree un portavoz creo que dices ahí ya por ejemplo ¿qué otra recomendación yo daría por ejemplo ya que estamos hablando del COVID el gobierno ordene que en cada COE cantonal o que el gobierno o que el COE nacional vamos a ponerlo así nacional ordene que en cada COE cantonal se sancione a las personas que no cumplen con las medidas de bioseguridad con una multa equivaldría a un salario básico por ejemplo es lo que yo pienso esto no van a hacer pero es lo que yo pienso lo que yo hago eso sería una de mis recomendaciones ¿qué más recomendaciones podría dar sobre lo que estoy hablando sobre el COVID-19 ¿qué recomendaciones? que en mi institución que en la institución educativa buscará por ejemplo que nos recalque mediante charlas el correcto uso de las mascarillas por ejemplo es una de las recomendaciones que ustedes como alumnos podrían dar porque es en base al tema y así serían las recomendaciones son también 250 palabras en referencias no hay una cantidad de palabras sino son todas las referencias que le salen aquí ustedes hacen arriba los conceptos y les van a aparecer aquí abajo por ejemplo tomes puesto esto pero no me dice gran cosa la referencia y no sé de dónde estarán estas frases o quién por ejemplo dice freud este freud de toda esta información que pusiste aquí qué dijo freud no sé porque no las has puesto como yo la puse acá arriba dónde están como yo puse aquí arriba que esta dijo esto yo estoy sustentando ok y los anexos por ejemplo que es el COVID-19 producida por una cepa denominada con el ver anexo yo podría poner aquí ver anexo si es el 1 el 1 ver anexo número 1 y me voy al final después de las referencias no sé si tengas anexos aquí así tienes ya me dice anexo pero esto de dónde dónde está en el este no me dice en cambio si tú tú colocas ustedes ustedes también colocan aquí ver anexo número 1 entonces al final tengo que poner por ejemplo voy a ponerlo en una hoja anexo número 1 debe ser con times anexo número 1 fotografía del virus COVID-19 por ejemplo y me voy al internet y busco una imagen por ejemplo busco una imagen bueno yo aquí puse el internet ustedes no busco en el internet una imagen y la pongo aquí y ya sé que arriba me dice ver anexo número 1 para que yo vea cómo es el COVID-19 por ejemplo y yo la coloco aquí la imagen no es solamente de poner una figura por poner y que diga aquí anexo número 1 pero ni sé en el texto dónde estará ese anexo sí porque me supone que estos datos tienen que decirme de qué es no sé de dónde será sí entonces este archivo Johnny yo lo voy a grabar y te lo voy a enviar para que lo corrijan déjame grabártelo para con los demás ya por dónde vas Ángelo por dónde vas en tu trabajo yo voy a comenzar lo que es el marco conceptual pero ya es el 10 tienen 6 días para terminar todo ¿qué han estado haciendo? ¿qué han estado haciendo? no tenía chance ¿verdad que esto tienen que terminarlo hasta ahora no es porque ustedes están en su pletorio remedial ya no tienen que hacer o lo van a hacer hasta abril no ya tienen que presentarlo ahora para ya tener esa nota y ya cuando venga el examen remedial ya presentan el remedial no quiere decir que tienen todo ese tiempo verán se acaba el 10 el cronograma dice hasta el 10 ok yo ya te lo llevo yo ya te envío eso Johnny de las correcciones que han hecho los demás espero que hagan las mismas correcciones si las mismas correcciones o hayan visto lo que yo corregí con Johnny para que les sirva les sirva a ustedes y hagan las correcciones con los de ustedes siempre le he dicho estoy en el celular para ayudarles a ver qué temas poner en el marco conceptual pero hasta ahorita nadie me escribe por ahí solamente me escriben pero nada más si Evelyn por dónde vas en tu en tu trabajo ya deberías tenerlo terminado porque ese día estuvimos dos horas si pero ya lo estoy haciendo por dónde vas iba a ser profe el marco metodológico y lo he hecho mal entonces lo estoy haciendo de nuevo ahí está nos seguimos ok van a trabajar hoy día si en esto yo mañana tengo reunión a las 11 quien quiere mañana de 10 a 11 van a trabajar ahorita y van a hacer lo que ustedes puedan hacer y mañana revisamos de 10 a 11 quien va a estar solamente con esa yo profe yo profe 10 a 11 ya quien más puede de 9 a 10 yo profe quien yo estima Martañas verá porque la vez pasada les dije y no aparecieron Evelyn a las 10 Ángelo a las 9 ok de 12 a 1 porque a las 11 tengo reunión nadie más yo así como con que ya como que ya ya que más ok a las 12 verás vas a hacer ahorita tu trabajo y mañana me vas a presentar lo que tengas hecho para poder hacer miren como yo ahorita casi terminé bueno no terminé pero ya más o menos les dije lo que tenían que hacer eso es rápido todo es hacer y no podemos hacer y se hace pero ustedes no nada de eso ojo algo más se va a acabar el tiempo yo no voy a calificar va a calificar la compañera Marisol pero si hacen todo lo que yo les digo es más que seguro que van a tener bien ok yo no yo solamente le estoy ayudando a la compañera Marisol ok si se va a acabar nos vemos mañana entonces 9 10 y 12 Johnny contigo cuando ya te dije lo que corrijas con razón se puede ser profe vamos